Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video para el canal, que en este video les voy a traer una partida jugando con Ángel, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, que es un jugador de mando que juega muy pero muy bien, así que nada, les voy a dejar el canal de él en la descripción por si se quieren pasar a suscribirse a su canal, que yo creo que les puede gustar mucho los videos de él. Así que nada, eso amigos, si les gusta el video dejen un like, síganme en mi Instagram, que por ahí voy a anunciar un nuevo sponsor que se viene al canal y vamos a hacer un sorteo de periféricos, así que si quieren enterarse de todo eso, simplemente síganme en mi Instagram, que es este que está apareciendo ahora mismo en pantalla, van y me siguen ahí y voy a estar subiendo historias y eso del tema ese y demás. Así que espero que les guste mucho este video, síganme ahí en Instagram y en la descripción tienen las redes sociales de mi editor y de mi, el que me hace las miniaturas, así que si ustedes quieren ir a seguirlo, a bancarlo, los tienen por ahí y me hacen mucho el aguante. Así que eso, espero que les guste, dejen un like y nos vemos durante el video gente, chau. Si, 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 son los modos. Vení, Mechi, vení al disco. Queremos hablar con vos. Y si te metes una copa. Ya. Yo te voy a traer, papi. Tenemos a una otra chica por elante. ¿Dónde está la chica? La otra. La horna. Oh, perdón, 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 flasheo, boludo. Entré de cheto, me olvidé que estaba en el tren de golpe. Entraste re cheto. Igual era un chiste, ey, era un chiste, era un chiste. Gente era un chiste, eh, gente era un chiste. Obvio que era un chiste, boludo, no voy a tomar la venta así a gente de otro país, boludo, si los españoles son mis hermanos. Oh, hostia, tío, arriba de España. O sea, por ejemplo, entré y dije eso y está Ángel acá, y Ángel es de España, eh. No, de Puerto Rico. ¿Vos sos de España o no? Es tipo un sinvergüenza, ¿no? No. No, no, espera, flasheek iré de España, boludo. No, Puerto Rico, pap. No, 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 no. Bueno, entonces no. No, flasheek iré de España. A ver, papi, ¿qué vas a hacer? Foto, de ese está un toque. Estoy arriba con vos, eh. Te he hecho un bodín, bidón. Un bodín. Dice acá uno que invites a Tifue, que se fue. Que lo metan en el Eletics. ¿Te imaginas, amigo? Tifue en el Eletics. Mira, este tipo fue el que te mató ahorita. El que me mató con el Sniper. Sí. Lo llevo arriba, te echándolidón. Tío, raro spanish. Eh, Lucho, ¿qué pasó con...? Con Raro spanish. Con Pato, amigo y Santi. ¿Qué pasa, amigo? Está arriba del árbol, eh. Por el árbol. Vamos allá, supongo, ¿no? ¿Por qué tiro esa, Santi? No sé qué flasheó, boludo. Flasheó como que nunca lo... No sé, como que no lo conozco a Pato. Rompéle, rompéle, rompéle. Tengo que flasheó ese. Se quiere ir, boludo. O sea, igual sí, está bien, boludo. Que hay dos flasheó a eso. Se dañe, qué suerte. No tiene vida. Pero, ¿qué le dijiste? Yo no llegaba. O sea, igual... No, yo le dije... Porque me entré y no me acuerdo qué puse. Y Pato me habló y me dijo... ¿Qué me ha hecho? Eh, Angry, no me conseguí un pito. Porque tengo el pito chico, una cosa así. No sé, más joder, hijo. Y yo... A ver, le dije... O al que no puedo, no puedo hablar. Escucha esto de mierda cantar. No puedo. A ver, Jorge, que estamos hablando de algo importante, amigo. Dice que están hablando de algo importante, que te calle. Ah, ok. No, mentira, se va. Fue Matías, dice que cierra el orto. Y bueno, nada, y a R le dije, ¿qué onda, Pato? Te viene straight, te da una cara de modólico, le dije. No. Joder, es que jodiendo. Pero jodiendo, sí, amigo. O sea, jodemos todos sin tapas de forma. No sé por qué se va a tomar tan antiguo. Sí, pero igual... Nada, pero igual está bien. No, 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 vida. No, no, vida. Todos tiros a él. Ahí atrás. ¿Roto? ¡Oh, my God! ¿Qué te hace? ¿Se detrás, boludo? Dale, Ángel, no mueras, porque te juro que me pongo loco, eh. ¡Oh, la que isla que puse, amigo! Eh, man, nos tenemos que ir. Vení, vení, quédate ahí, quédate ahí. Ok. Tengo fogata. Ah, mira, vámonos, vámonos. Lo tengo más a tirar, lo tengo más a tirar. Yo tengo fogata. Vamos por el fondo, por el fondo. O por una casa, loco. ¿Quién era acá arriba? No, ya vine abajo, donde marcaste vos. Vení, vamos al boloncho este y al paquete. Vamos. Te tiré ahí. Y ahí. Arriba, bien, te cuidado. Con esto voy a tardar más en romper. ¡Boludo! Este. Ah, es este, ¿verdad, boludo? Soy más bobo. ¡Sí! No sé por qué rampilla ese, boludo. ¿Qué hace este? ¡Robin Hood! ¡Robin Hood! ¿Sí, Chan? Ok. Los materiales estamos fichis, eso sí. ¿Vamos a una casa? ¿Lotear? Aquí hay uno que hay gente que da. Esa casa que está casiente. Full rush, amigo. ¡Ya! ¿Cómo luchas en los torneos? ¡No! Sí, como tienen que hacer en WQ. ¡Ah! ¡Muy bien, chafrarte! ¡Ché, boludo! ¡No me dieron nada! ¡Estas flores! Aparte eso de Córdoba... ¡Luchas! ¿En serio me lo estás diciendo? ¡Nada! ¡En serio! ¡Tío, agarriado! ¡Nada, nadie dice, boludo! ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¡No, no! ¡Mentira, amigo! ¡Tato Witch, en serio! ¿Te bardió, boludo? ¡Tato Witch! ¿Vos conocés a Lickson? ¿Vecho? La otra vez le escribiste al susurro de Twitch. Digo... Che, ¿te gusta? Tengo alerta de follow que dice... ¡Sí! ¡Te hago en arda, me la pasa! ¿Viste que le usa esa pala de Twitch? Sí. ¡Te viola! ¡Todo bien igual! ¿Viste? No, no. Se calentó. ¡No! 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 Una paja que no streame más, me dijo que estaba re-ocupado. Esto es todo de él, me puede editar como quiere hacer ahora. Hijo de tu pinche la madre. A ver güey, ¿puedo entrar a esa rotativa? ¿Puedo entrar a esa rotativa? Sí, sí. ¿Puedo matar del toyo, Cod? Ya. ¿Dónde es el mío que está por aquí? Juegar, ¿me querés esto? Mira que se me quedó aquí. Hacemos re-se gente, ¿saben? Estoy re-quemao ya, güey. ¿Cómo vamos para jugar? A mitad de boludo, porque antes intenté entrar y no me dejó. No, 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 no. Mira allá. ¿Estás, está mucho más volando, boludo? Sí, ahora está el fordín. Ok, momento arriba. Ten mil aquí. Lo tiró. No fue granada. ¿Tengo lanzadora, Cod? Ya, usala, usala. Montaña, montaña. Ya, ya, ya. Hay que ir arriba. Atrás de este árbol. No. El 89 ese. El que está arriba tuyo. Silenciame, Flam. No. Voy a empezar la cantidad. No. Pues sí que vas a ganar las retrativas, señora Glicorea. No olvidate. Mira que el Mati te pompea ahora. ¿Quién es? Mira que te voy a agarrar de atrás. Es que... No, nada más armada. Pero corre boneco como así. Puede que se me agarran en 87. No, no, estarán tirando todo, ¿no? No, güey. ¿Tiremos a Tirol? ¿Tiremos a Tirol? 300. ¿Están acá, Dick? Está bien, amigo. Qué pobre que tengo yo ahora. Vente. Tengo un lanzador aquí. Vente. Vente pa' aquí. Pa' ahí. Usala, usala. Aquí, ve aquí. Bien, amigo. Tranqui. ¿Cómo vamos a mejorar? Agregame, amigo. No, no, no. No, no, no. ¿Pero no sé que hablan de NA o...? No, amigo. Sí. NA. Pero te empareja con gente de 800 puntos o te sigue emparejando con toda la división 7? La verdad que no tengo ni idea. A mí que es por liga, no es por... Ya. La dejada con T-Fade. Oh, Dios mío. ¿Qué? Amigo. Ah, solo material. Perdí. Yo tampoco... Yo tampoco tengo... Maté uno y no lo... No lo pude rematar. Cambiate la skin, sucio. A vos, tío. Lucho. No, mentira. Está re... No, no es barro de sangre. No, ¿qué hace? Nazi. ¿Qué? ¿Qué era ficheada? No, amigo. Alto beef. Vea. No, no. Bueno, entra de Matz. Positivo. Positivo o positivo? Ya, Lucho. Así te deja el orto. Oh, no se vea. No veo nada. Me re caigo. No, le erré. Esto me acaba de perder la partida. No, hermano. Me acaba de hacer perder eso. Te la paso. Agarra la gri... No. Ahí le ponemos. La saca. Tira, tira, tira. Están tiran como 15, bro. ¿Qué pasó? Que estaban tan pocos. Lo tengo ya. Saben que van a dar. Tira. Estoy más muerto que Watt Pita, boludo. Vamos. De pedo. No pega esas escopetas, boludo. Metete, Lucho. Muy bien. Rápido. Rápido. La manan. La manan, eh. No toquen a de healer de mierda. suerte que se le abrió el glider si se tiraba a matarme me mataba en el aire mientras caía